¡En fin de ira! ¡Alto en donde me manejo! ¡Safo contigo, chato! ¡Ago a saludaciones! ¡Pero a ti, mi gente! ¡Soroshuko, con mucho cariño! ¡Pero a esta fiesta! ¡Dónde está Soroshuko arriba, su marito y ahora! ¡Torzón! ¡Sí! ¡Fan, fan, fan! ¡Vos a la mi gente! No sé lo que haces, estamos diferentes Cámbiaste todo, ya no eres igual Si es demasiado, solo siempre creamos Tendrá que ser fuerte, déjate ir Tu recente relleno ha acabado, por favor Pero cuando vengas, todo es amor De perdido debo a todos mis errores Porque yo quería sacar este amor Hoy me fue en tus ojos, chistes, hay dolor Y si te das cuenta, hay lo que perdiste Te da pena decir que te doy amor Porque me enamoré, yo como yo como yo Hoy me fue en tus ojos, chistes, hay dolor Y si te das cuenta, hay lo que querés Porque me enamoré, yo como yo como yo como yo como yo, chistes, hay dolor ¡Venga, está volviendo! ¡Que les explique que me ha pedido! ¡A lo mismo que no continúa todo! ¡El verdadero! ¡Con todos los segundos! ¡Vácelos choruchugos! ¡Mi gente es el hernín! ¡Un termo! ¡Y todos de partamante en Cajapante! ¡Con mucho cariño! ¡Dónde se va a caer? ¡Soruchugos delante de la mano! ¡Arriba! ¡Carnas arriba! Palmas arriba Para que se ponga a marcar a la gente de Zanetín Siempre te lleno sobre chugo Claro Para todas las nenas lindas Saludos, tío Desde lo que pasa estamos diferentes Cada vez de todo, el negro es igual No existe pasión, solo quien te amos Tendré que aceptar el de tu dejado Y a mí, tú me sentí viendo a cada uno Como todo, el cual te regalas Con todo este amor Te dije no, por todo, mis celores Y yo que iré a mi papá, este amor Hoy me vuelvo un poco Desde ese dolor Y si te das cuenta Ay, lo que queriste Me da pena decir que ya no te amo Porque me enamoré Y otro no me oculto Y ese salió en el amor de una mujer que me quiere de verdad Y otra como tú, sicaria Otra, otra ¿Esto por ti? Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor Y si te das cuenta hay lo que crees que te da pena decir Que no te amo porque me enamoraste de otro amor Gracias a Diosito por todo el país Corazón Cereza Hagamos Piura